Nos quieren hacer creer que solo hay dos opciones, Morena y el PRIAN, los que ya nos fallaron, los que nos dieron la espalda. Ellos son los responsables de la violencia y la impunidad. Ellos quieren que no alcemos la voz, que no participemos. Por eso, ni un voto al PRIAN ni a Morena. Sonora tiene otra opción, un movimiento ciudadano. Un movimiento que camina hacia la paz, sin miedo, con esperanza. Un movimiento al que le duele Sonora, al que le duele que no podamos caminar en libertad y en paz por nuestras calles. Un movimiento de mujeres y hombres valientes que no se van a doblar. Que no vamos a agachar la cabeza, que no vamos a bajar los brazos. Un movimiento con una causa, recuperar Sonora para los sonorenses, para nuestros hijos y nuestras familias. Vota con valor. Vota por la paz. Vota por la esperanza. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.